En este vídeo vamos a explicar y resolver las cuestiones de sintaxis del examen de lengua de la SPAU de Murcia de septiembre de 2011, tanto de la opción A como de la opción B. Y para ello leeremos primero los enunciados para ver qué se exige. Después analizaremos las oraciones para redactar por último la respuesta conforme a lo establecido en el examen. Empecemos con la opción A. En primer lugar se nos pide la estructura oracional de la oración tomaba vino en la cena y después conducía. Y se especifica que basta con señalar primero la clase de relación, que en este ejercicio de 2011 todavía no estaba actualizada y que es la siguiente coordinación, subordinación o construcción. Además hay que especificar el tipo de coordinación, subordinación o construcción. En segundo lugar se exige la función sintáctica de cinco unidades tomaba, vino, en la cena y después. Antes de responder, salvo que tengamos pericia en el análisis, es recomendable analizar la oración en el folio de borrador. La copiamos, señalamos los verbos tomaba y conducía, que funcionan como núcleos del predicado, e identificamos el nexo, la conjunción copulativa y, con lo que ya visualizamos la estructura oracional, una oración compuesta por coordinación copulativa. En la oración 1 el grupo nominal vino funciona como complemento directo, pues responde a la pregunta que y se puede sustituir por el pronombre lo, lo tomaba. El grupo preposicional en la cena, que responde a la pregunta cuando, funciona como un complemento circunstancial de tiempo. En la oración 2 el grupo adverbial después, que también responde a la pregunta cuando, formulada al verbo conducía, funciona como complemento circunstancial de tiempo. Una vez analizada la oración procedemos a redactar la respuesta. En cuanto a la estructura oracional hemos dicho que tenemos una oración compuesta por coordinación copulativa. La forma de responder puede ser la siguiente, oración compuesta formada por dos oraciones coordinadas copulativas. En cuanto a las funciones sintácticas debemos escribir el grupo por el que se nos pregunta, no solo el número, y responder sin abreviaturas. Así diremos, tomaba núcleo del predicado, vino núcleo del complemento directo, en la cena complemento circunstancial de tiempo y nexo, después complemento circunstancial de tiempo. Pasemos a la opción B. En este caso se nos pide la estructura oracional de la oración jamás tuvo amigos, era demasiado solitario. Y debemos señalar tanto la clase de relación sintáctica, coordinación, subordinación o construcción, como el tipo de coordinación, subordinación o construcción. Asimismo se nos pregunta por las siguientes funciones sintácticas. Jamás, amigos, era, demasiado solitario. Como dijimos es aconsejable hacer en el folio de borrador el análisis. Redondeamos los verbos, tuvo y era que funcionan como núcleos del predicado. Si buscamos un nexo no lo encontramos, pero si identificamos un signo de puntuación, los dos puntos, que nos indican una relación de juxtaposición tras la que subyace a una relación causal. No tuvo amigos porque era solitario. De modo que ya visualizamos la segmentación y la estructura oracional. Una oración compuesta por coordinación sin nexo, juxtapuesta. En la oración 1, el grupo adverbial jamás, que responde a la pregunta cuando, funciona como complemento circunstancial de tiempo. El grupo nominal amigos, que responde a la pregunta que y se puede sustituir por el pronombre los, jamás los tuvo, funciona como complemento directo. En la oración 2 hay un verbo copulativo, así que ha de haber un sujeto, en este caso omitido, él, y un atributo, el grupo adjetival demasiado solitario, que se puede sustituir por lo, lo era. El atributo a su vez tiene un núcleo, el adjetivo, y un modificador adjetival, el adverbio demasiado, que incide sobre el adjetivo. Una vez hecho el análisis, en caso de que lo necesitáramos, estamos en condiciones de redactar la respuesta. En relación con la estructura oracional, hemos dicho que tenemos una oración compuesta por coordinación juxtapuesta, así que podemos redactar la respuesta en los siguientes términos. Oración compuesta formada por dos oraciones coordinadas sin nexo, juxtapuestas. En cuanto a las funciones sintácticas, es importante que copiamos el grupo por el que se nos pregunta, no solo el número, y que escribamos las funciones sin abreviaturas. Así, responderemos. Jamás, complemento circunstancial de tiempo. Amigos, núcleo del complemento directo. Era, núcleo del predicado. Demasiado, modificador adjetival. Solitario, núcleo del atributo. Con esto termina la resolución de los ejercicios de sintaxis del examen de lengua de las PAU de Murcia de septiembre de 2011. Recuerda que la mejor manera de resolver la sintaxis es, primero, conocer y comprender la teoría necesaria y, segundo, aplicar de forma sistemática, ordenada, el método de resolución que te hayan enseñado, pues hay varios y todos son válidos si nos llevan a buen puerto.